¿Cómo le va, Paulino, querido? ¿Cómo estamos, María Laura? Enorme placer. Muy buenas tardes. Con muchísimas noticias muy calientes. Esta última media hora, en primer lugar, el dólar Malbec, el dólar que va a ayudar a las economías regionales, que es importantísimo, vos seguramente lo vas a desarrollar. Nosotros lo hemos contado a las economías que favorece y los números que se están manejando. Es un nuevo dólar al que sí le damos la bienvenida. Y después un tuit que acaba de publicar Cristina Kirchner. Y que tiene que ver con algo que escribió Irina Hauser en el día de hoy en Página 12 respecto a la justicia en modo Macri. Cristina dice, hoy en Página 12, la justicia en modo Macri, exacta y precisa descripción de las maniobras del partido judicial. O sea, nada nuevo bajo el sol, Cristina bajo su paraguas, inmiscuida en sus propios asuntos, con su propio metro cuadrado y sus propias peleas. Está en eso, Cristina. Esa es la verdad de la milanesa. Ella podrá hablar de un montón de cosas en el acto del viernes, pero lo que le importa es eso, ¿verdad? Sí, mirá, está Lourdes Marchese, simplemente para sumarla, para poner en contexto, porque esta semana, María Laura, es muy importante, Lourdes, ¿qué empieza mañana? Mañana tenemos la primera audiencia ante la sala primera de la Cámara de Casación en la causa memorándum, en el cual la querella está solicitando justamente que ese sobreseguimiento que le dio el Tribunal Oral Federal Número 8 se revierta y que se haga un juicio oral y público. Luego, el día 10, ante la misma sala 1, también se va a realizar una audiencia, pero en este caso, para ver si se reabre la causa Otesur-Losauces, que es en la cual ella está junto a su hija y a su hijo, a Máximo y a Florencia, estaba imputada y fue sobreseguida en su momento por el Tribunal Oral Federal Número 5, también sin haber hecho juicio oral, y lo que está buscando la Fiscalía en este caso es que se haga el juicio oral. O sea que está pendiente de varios juicios, ¿no? Recordemos que falta poco para que vuelva a hablar Luciani. Así es, el día 14. Próximo lunes. O sea, dos días emblemáticos esta semana para definiciones sustanciales respecto a procesos por venirle, juicios que se podrían sustanciar, que hasta aquí no ocurrieron, eventualmente, y la definición final de Luciani, tras lo cual, más allá de lo que digan después las partes, habría fallo absolutorio o condenatorio en una causa que la tiene como partícipe necesario y jefa de una asociación ilícita, según ha entendido la justicia hasta aquí en la imputación que le han formulado, en la cuestión vinculada a la obra pública. O sea que ese es el contexto en el cual Cristina, otra vez, ahora, levantando una nota de Irina Hauser, insistimos, de Página 12 de esta mañana, que habla de la justicia en modo Macri, dice que todo esto es algo armado orquestado en su contra. Sumado a que Casal pidió ante la Corte Suprema que se reabra la causa por el dólar futuro. Correcto. A ver, veamos en perspectiva, ¿no? Cuando ella tomó la decisión de que sea Alberto Fernández el candidato, estaba pensando nada más que en esto. Y que le ayudase a trabajar mejor los temas en Comodoro Pi de lo que Alberto Fernández pudo, supo, se supone. Sí, yo creo que ella no puede deshacerse de las decisiones todo el tiempo. Es decir, eligió a Amado Vudú personalísimamente como vicepresidente, que terminó con una condena por cuecho, primer vicepresidente en la historia. Ella elige a Zannini como vice de Scioli. Ella da la interna en la provincia de Buenos Aires con Aníbal Candiato en 2015, que a la postre significó la derrota del peronismo. Y ella elige a Alberto Fernández. Decisión absolutamente personalísima. Es recontraimportante esto que estás recordándonos porque probablemente en el espacio, en el kirchnerismo, en el kirchnerismo que la quiere, no se dice abiertamente que ella tiene responsabilidad también de la derrota de la fórmula de Daniel Scioli y también de la derrota de la provincia de Buenos Aires. Porque, en efecto, le permitió esa derrota probablemente volver a ella como el polo de atracción de la oposición a la cual juntó y la depositó otra vez con el colectivo denominado Frente de Todos en el Podar. Pero eso no la excluye, la incorpora. Cuando se canta vamos a volver, están. Sí. Son, más allá de que Aníbal haya dicho, no participan en el gobierno. Hace rato no toman decisiones, perdón, y los dirigentes que responden a la vicepresidenta que tienen decisiones todos los días, ANSES, PAMI, Sin Ir Más Lejos, dos cajas de las más importantes del gobierno, AMEN, de las empresas de servicios públicos que comandan o los ministerios que ostentan, ¿qué hacen? ¿No toman decisiones? ¿No gestionan? Estamos viendo otra vez a esa Cristina encerrada de 2014-2015, no sé si vos crees eso, o por lo menos quizá no dejó de estar nunca encerrada, pero es una Cristina que le habla a su militancia, que le dice vamos a volver como si no estuviera en el gobierno, que habla de la justicia como la justicia de Macri. Digamos, todo esto es como, ella vive como en su mundo, ¿no? Y intenta que los demás también crean que el mundo es así. Lectura absolutamente válida. Una adicional podría ser, está por encima del resto, y entonces todo esto lo hace como fuegos artificiales y de distracción en medio de un ajuste brutal, serial, propinado por quien ella cobija como el salvador del espacio, que se llama Sergio Massa. A quien nada le han criticado públicamente, es más, lo han validado públicamente, a diferencia de lo que ocurrió con otros ministros de Economía, Guzmán por cierto, pese a que está haciendo más rápido y de manera más fuerte lo que Guzmán dijo que iba a hacer, Patakis prometió cumplir y ni uno ni otro pudieron hacer. Y agrego algo más, agrego algo más. Ella está intentando, entre otras cosas, no tenerlas paso para otra vez poner el dedo y decir, acá están los candidatos del Frente de Todos. O cuanto, claro, o cuanto menos con la amenaza velada de decir, si eso no ocurre, la amenaza de ruptura también está, y soy yo la que puede propinarlo, sabiendo que el capital y el activo político más importante está básicamente concentrado además en una zona geográfica que al peruanismo le es muy cara, que es el conurbano, donde en muchos distritos gobiernan de manera ininterrumpida desde 1983. Todo esto es parte de un análisis, de todas maneras, que anticipó los tiempos, María Laura, en un contexto donde todos deberían estar pensando las soluciones y las respuestas a los actuales problemas, y en buena medida estamos en estas distracciones, propinadas por los propios ejecutores de esas respuestas que, claro, en ese contexto no se alumbran, no llegan. Bueno, tenés un montón de noticias calientes ahora ya mismo. El tuit de Cristina Kirchner, el dólar bebé que nació, que alegra sobre todo a las provincias que están en la cordillera, así que te dejo con tu programa, muy buen programa. Me encanta el color de la camisa que tenés. Te mando un beso. Ay, muchísimas gracias. Lindo día, gran semana, buen lunes. Para vos también.